Hola, muy buenas tardes amigos, les saluda Xiomara Guevara con su pronóstico del tiempo. Iniciamos el fin de semana un poco tormentoso, ya que esta tormenta del norte ha empujado la nieve durante el día para el área metropolitana, lo que ha producido y seguirá produciendo para esta tarde y noche. Esperamos otra tormenta que nos traerá alrededor de una pulgada más de nieve con un pequeño descanso hacia la medianoche, pero eso sí, al amanecer por el sábado tendremos otra tormenta más que nos estaría acompañando. Incluso hay varios factores, uno tras el otro, que estaría trayendo esas tormentas dispersas en toda la región. En el momento tenemos avisos de tormenta invertal, advertencias, todo lo que sería más al noroeste de nuestra región. Incluso lugares como el Condado Eagle estarían recibiendo alrededor de 16 pulgadas de nieve para esas zonas con algunos vientos en ráfagas de 40 millas por hora. Prepárese muy bien, si usted piensa viajar hacia el fin de semana, incluso utilizando las carreteras, estarán bastante nieve. En el momento la temperatura actual en Denver, 36 grados, hacia las planicies. Burlington, 40, más al sur a la Mosa, 35 grados. Y lo que tendremos hacia las próximas 48 horas, este sistema de alta presión se retira, trayendo más nieve e incluso una masa de aire frío que nos estaría acompañando iniciando el domingo la próxima semana. Las mínimas para esta noche, entre los 10 y 20 grados en las planicies, en Aspen 13 grados. Para mañana, Foscolin 42 grados, Limón 42, con la posibilidad de la nieve que continúa. Y hacia los próximos cinco días, vea esto, el pequeño descenso que inicia a partir de la próxima semana. Incluso estaríamos posiblemente bajo cero. Así que protéjase muy bien, le tengo más información a la 10. ¡Gracias!